¡Digital Rev For You! 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 como os decía, el tema del wifi NFC y que permite la grabación de vídeo una pequeña mejora, además también no hay que olvidar el tema de la mejora en el sistema F que es un poquito más sensible que el modelo anterior pues muchas gracias a todos por haber visto este vídeo de preview, deciros que es una preview no tenemos todavía la cámara en manos, a ver si en un futuro tenemos la suerte de poder probar la cámara y hacer algo con ella y traeros algo de contenido ya solo me queda deciros que esta mañana en Facebook he publicado un mensaje en el cual os he dicho que esta tarde os diría cual es la próxima ciudad que va a tener un fotowalk que será este mes de mayo en concreto será el día 17 de mayo y la ciudad que tendrá el próximo fotowalk será la ciudad de León hace unos meses lo dejé en el foro de digitarre4u.com como posibles fotowalks para este año pero ya está todo confirmado, el día 17 de mayo estaremos en la ciudad de León a las 12 del mediodía, seguramente donde queremos sea en la catedral, justo pues ahí en la catedral de León pues ahí abajo quedaremos todos el domingo día 17 de mayo a las 12 del mediodía, ¿vale? estáis todos invitados y además tenéis el evento en Facebook para poder apuntaros, ya sabéis como siempre es totalmente gratuito ya solo me queda también daros las gracias deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube también en la esquina superior derecha y seguirnos a través de redes sociales Facebook y Twitter soy David López para digitarre4u.com ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!